Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Paulo Dybala, jugador del mes. Bien chicos, le hicieron un upgrade a su misma carta IF de media 88, a esta misma carta 89, y algunos pensaban que iba a costar algo caro, alrededor de unas 200, 250k, pero ahí se la sacó chicos. De verdad, un precio increíble, alrededor de unas 90k, un rendimiento top, top, top. Más de 6 partidos lo probé en la jornada de FUT Champions, anotó 11 goles y dio 4 asistencias. Increíble este mismo Paulo Dybala. Pero bueno, 1'77 de altura, un Borita Blin, Worker X normales para un MSO. A mí me encanta que tengan elevado, elevado. Lamentablemente ese bajo defensivamente, pues va a tener consecuencias, que no te está ayudando a la hora de estar quitando balón en el medio campo. Así que, eso chicos, 4 estrellas de skills, 3 estrellas de pie débil, tipo de aceleración, mayormente explosiva, posiciones alternativas, tenemos DC, MSO, y MP. Estilos de juego, tiro colocado, tiro bombeado, balón parado, técnico chicos, como Play Style Plus, tenemos elegante, primer toque, trivela, y acrobático. Pero bueno, que pasen los clips, veremos, que tal va este mismo, Paulo Dybala. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando a los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció en la misma carta, de Paulo Dybala. Primero que nada, el estilo de química que me recomiendo, va a ser maestro, de MSO, para subirle el mismo tema de reacciones. Ahora bien, si lo quieres usar de delantero centro, que, yo no te lo recomiendo tanto, por la misma presencia física y la fuerza, pero si tú le quieres exigir ahí, ponle un halcón, para subirle la fuerza, ya que si es muy necesario. Ahora bien, preguntas, antes de empezar la misma review, que siento, que van a ser bastante común, ¿es mejor que Grisipoteme o Elif, de MSO? No, tampoco de delantero centro. Es que Grisipoteme, tiene mejor distribución, tiene mejores play styles, incluso en el apartado del pase, que esa misma carta de Grisipoteme, te genere más ocasiones. Es un poquito, más seguro, en cuanto a dar pases filtrados, pases filtrados bombeados. No estoy diciendo, que la distribución de Paulo Dybala, sea mala, porque es increíble chicos, es muy 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 buena. Muy al nivel de, un mismo Frenkie de Jong, trueno, por decírtelo así, ¿sabes? Pero incluso, también me gustó Grisipoteme, en el apartado del tiro. Es un jugador que tiene, mayor compostura que Dybala. Grisipoteme, creo que lo tiene de 90. Con reacciones de 92 o 91, algo así. Y pues lamentablemente, Pablo Dybala tiene reacciones de, con reacciones y compostura, con un doble 82. Y, obviamente, que, ocho puntos de diferencia, en el tema de compostura. Sabrás que, este mismo Grisipoteme, es un killer totalmente. Y de vez en cuando, Dybala sí puede fallar, cierto tipo de oportunidades. Entonces, no es mejor que Grisipoteme, DMCO, tampoco delantero centro. DMCO chicos, yo quitaría a Martín Odegaard, Centurión, para poner a Dybala. Es mejor que también, que cartas como, a Taliska, Radioactive. Es mejor que también, que Musiala, a Centurión. Que Bruno Fernández, de la Champions, a mí me gusta más Dybala, en el rol de un MSO. Ya que Bruno C. Fernández, va un perfil más box to box. ¿Y por qué me gusta más Dybala, que Bruno Fernández, de MSO chicos? Porque Dybala, tiene más ritmo, y tiene más regate. Y eso se nota demasiado, para esquivar, dos, tres jugadores, e incluso adentrarse al área. Y, pues bien, yo creo que esas son las preguntas, como tal, de quién es mejor, y quién es peor. Ahora, vámonos a las cosas positivas, de la misma carta, de Dybala. Primero, si el tema del dribbling, es un jugador asqueroso chicos, es un dribbling, fantástico. Aquí, si le doy, un punto a favor, a este mismo POTM, que las cartas de Gris, y POTM, o el IF. El dribbling chicos, de Dybala, es una auténtica locura. El mismo play, está el plus de Flair, se siente, increíble chicos, es muy fácil, quitarte pivotes, defensas centrales, e incluso adentrarte al área. Es un jugador espectacular, y muy técnico. La distribución, como lo dije, no tiene mejor distribución, que un Gris y POTM, pero lo pondría muy al nivel, de un mismo Frenkie de Young, a trueno chicos. Esa visión de 95, el pase corto de 90, hace que esta distribución, de Pablo Dybala, en cuanto a crear oportunidades, y tener pases finales, sean grandiosas. Tema del tiro chicos, muy completo, muy, muy completo. Sobre todo, me vino mucho, a la mente, la zurda de Lionel Messi, obviamente la carta de oro, ya que este, Pablo Dybala, los tiros de larga distancia, son, son top chicos, top, top, top. Se le sienten muy marcado, la estadística de, de 94, en long shots, muy bien combinado, con dos cosas, el play, está el base, de tiro colocado, y sobre todo, la curva de 93. Cuando Dybala finaliza, con la pierna izquierda chicos, increíble, sobre todo, dentro del área también, si quieres estar, definiendo incluso, con Trivela, el típico tiro de tres dedos, delicioso. Algo que podría, también añadir chicos, y que siento, que puede ser una pregunta, es de que si se le nota, la compostura, que es de 82. Porque, la carta de Memphis Depay, algunos, saben, que, bueno, las personas que hayan probado, a la dicha carta, que tiene, esta misma compostura, y que falla muchísimo, muchísimo, y muchísimo. ¿Le pasa esto, a Dybala? La verdad es que no, con Dybala, lo sentí un poquito, más seguro, es un jugador, que no me dio, miedo, a la hora de finalizar, incluso la compostura, le pondré como un 85, un 86, fácilmente chicos. Las reacciones de 82, se sienten más elevadas, yo siento por el mismo, body type, y los mismos, play style plus, que posee, este mismo pot M. Tema de ritmo chicos, la zancada es impresionante, en espacios cortos, lamentablemente, en carreras largas, ahí puede decaer un poquito, no lo recomiendo de extremo, y si lo vas a usar de delantero centro, no trates de enviarle espacios filtrados, como tal, porque defensas centrales, de carreras largas, como, Virich, Virgil van Dijk, y Blank, lo pueden coger fácilmente. Ahora, por último, aspecto del físico, hay una cosa positiva, pero también hay una cosa, bastante marcada, que es muy negativa, el balance de 93, hace que este mismo jugador, cuando esté dribleando, sea muy complicado, quitarle lo que es la posición, ya que ese balance, se siente increíble chicos, lamentablemente, cuando, no esté dribleando, y se la pase caminando, o incluso en carrera, la fuerza de 63, es, una cosa, bastante fea, es muy fácil, quitarle la posición, a Dybala, por un mismo, por una misma entrada, de tackling chaves, y sobre todo, con jugadores grandes, y fuertes, pivotes como, de Jong, Trueno, Bellingham chicos, defensas centrales, como Van Dijk, Virich, Blank, para ellos es, es mantequilla, esta misma carta, de Dybala, otra cosa negativa, en el aspecto del físico chicos, es que lamentablemente, solamente te va a durar, los 70 minutos, del partido, por esa energía, de 76, por esto y más, por el precio, rendimiento, Dybala, hace una carta espectacular chicos, en conclusión, tenemos, para mí, uno de los mejores, SBCs, en cuanto, la dinámica, de los Potem, es un jugador, perfecto chicos, en cuanto a un MCO, ya que tiene cualidades, que, lo hacen increíble, para dicho rol, un tiro espectacular, fuera, y dentro del área, sobre todo chicos, los tiros, de larga distancia, con la zurda, son una asquerosidad, una distribución, muy top, lo vuelvo a repetir, no es mejor, que Gris y Potem, ni el mismo If, pero, si está por encima, de cartas, como Memphis Depay, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, incluso, el ritmo, me parece muy bueno, en espacios cortos, tiene una zancada, muy buena, lamentablemente, en carreras largas, ahí es donde, ya puede decaer, lo que es el mismo Potem, el tema de dribbling, uno de los mejores dribbling, que he probado, es muy fácil, controlar a Dybala, esquivar dos, tres jugadores, adentrarte del área, es facilísimo, con dicha carta, ahora, puntos negativos, bueno, la fuerza, en duelos físicos, con jugadores grandes y fuertes, Dijon Trueno, Viddich, Blank, tipo de esas cartas, pues, para ellos, es bastante fácil, quitarle la posesión a Dybala, te dura, nada más te dura, 70 minutos del partido, y, pues nada, yo creo que, eso sería todo, porque incluso los links, no los veo nada malo, de la serie A, si tú tienes ahí, un Nicolo Varela, cogiste esa Carsdor, al mismo tema, de la temporada, o incluso algún híbrido, con Romero, Trueno, ahí están los links, tampoco es una limitante, así que, por 90k, un excelente POTM, un excelente MSO, que, va, de, locura, pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la revidea del día de hoy, espero te ha gustado los clips, mi manera de comentar, y de ver al mismo Pablo Dybala, me duras muchísimo, dejando un like, comentario, suscribiéndote en la parte de abajo, te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter, y demás, nos vemos en una siguiente review, se despide tu amigo Mr. Guda, y que te bendiga, adiós hermano, chau.